En el barrio de Santillo, Rosita Alvarez murió, Rosita Alvarez murió. La mamá de Rosita, mujer de antes, se ocupaba en reventar el calcetín y el calzón de viejo, que salió muy chumbre para la ropa, no sabía hacer más gracia más que estar sentado. Le decían el minero, tenía plata en las sienes, oro en la boca y plomo en las patas. La mamá de Rosita, mujer de antes, se ocupaba en reventar el calcetín y el calcetín y el calcetín y el calcetín. Hipólito por la fiesta y a Rosa se dirigió, como era la más bonita, Rosita lo desairó, Rosita lo desairó. Se puso colorado, colorado como un tomate, de pura vergüenza. A las muchachas les gusta que le roguen, sácalo otra vez, dijo Marcos. Rosita no desaires, la gente lo va a notar. Bosque, digan lo que quieran, contigo no eres bailar, contigo no eres bailar. De colorado con un tomate, se puso morado, como un higo, de pura vergüenza. Contente, dijo Marcos, te conozco, si te conoces hacia un lado, porque a ti también te agujero. Hecho mano a la cintura y una pistola sacó. Y a la pobre de Rosita no más tres tiros le dio, no más tres tiros le dio. ¡Cayó privada aquella mujer! ¡Hagas un lado, por favor, no se remolinen! ¡Echenle aire! ¡Cállese, hombre! ¡Por favor, gentes, a un lado, entiendan! ¡Echenle aire! ¡Cállese, hombre! ¡Una súplica! ¡Atrás, por favor, atrás, hombre! ¡Echenle aire! ¡Cállese, hombre! ¿Para qué decían que le echenan aire? Vivo el mecánico del esquina y le puso 30 libras, y murió muy bien puesta. Rosita, yo estoy en el cielo, dándole cuenta al creador. Hipólito está en la cárcel, dando su declaración, dando su declaración. Los quincitos, Hipólito, la materia, la materia, los firma ya ahí, está firmado. Con la otra mano, lo licuado, algún encargo. Me trae cigarros, raza, dando su declaración.